Majo Martino blanqueó lo que pasó entre ella y Roberto García Moritán, el marido de Pampita. La panelista habló sobre el vínculo que tuvo con el político tiempo atrás. La actualidad amorosa de Majo Martino es muy conocida y está siempre en el foco de atención. Es que la periodista está de novia con Ocho Loxizano desde hace un tiempo y se convirtieron en una de las parejas preferidas del público. Sin embargo, antes de este romance, Majo Martino tuvo otros pretendientes, entre esos, una historia poco conocida con Roberto García Moritán, el esposo de Pampita, y padre de su hija Anita. La panelista salió con el empresario antes de que él comenzara una relación con la modelo. Esta situación la reveló Karina y a Bicoli en un tiempo atrás. En el magazine, hablaban sobre Pampita y Roberto, cuando la angelita le tiró un dardo a Majo Martino. No, no le escribiste vos, porque yo le escribí, y no me contestó, dijo Karina. La novia del 8 arremetió, me estás buscando. Fue en ese momento cuando Ángel aclaró el porqué del comentario, vos saliste con Moritán. Majo, ante la insistencia de sus compañeros, remarcó, no, solo salí a comer. Y me lo presentaste vos, dijo la periodista en referencia a Karina y a Bicoli. Al parecer, Roberto la vio en un evento a Martino y le pidió el teléfono a la colega de programa de ella. Martino blanqueó que el encuentro solo quedó en una salida, y no fue más allá porque no prosperó, no fluyó. Sin embargo, las cosas quedaron muy bien entre ellos, a tal punto que cuando se enteró que él se iba a casar, ella lo felicitó. Punto Majo, Martino y Locho Loxizano ya proyectan juntos su futuro. Punto la pareja, entre la panelista y el cantante, se afianza cada día más. Tal es así que ya varias veces, hablaron de matrimonio en un futuro, y también de hijos. Hace poco Majo y Locho revelaron, ante la pregunta de un periodista, si les gustaría ser padres más adelante. Sí, obvio, me gustaría ser mamá, respondió Majo. Ya nos estamos peleando por los nombres a elegir. Respecto a la cantidad, Locho quiere tres, y yo dos, contó Martino. Tenemos dos, nos separamos, y el tercero, lo tiene en otro lado, contestó Majo. Esto no le causó gracia a Locho. No me gustó, lo que pasó ahí, dijo el jurado de Canta conmigo ahora, en tono de broma, y en complicidad con su novia.